Mi vida ha cambiado tanto en los últimos años. Con los concursos de belleza vinieron grandes éxitos, pero sobre todo muchas inseguridades. La vida me fue llevando primero por el modelaje, la actuación, pero lo que realmente me apasionó fue la conducción en deportes. Hoy, como nunca, todos estamos buscando el bienestar de nuestras vidas, pero es importante asesorarnos siempre con un buen equipo de especialistas. La vida se te va trabajando y después de varios años de dedicarme a esta profesión, sentí que ya era hora de dedicarme a una borracha. Para lograr tus metas, todo tiene que estar en su familia. La mente, el cuerpo y el espíritu. Intuía que mi vida requería un cambio importante. Y estoy segura que si mi hija no hubiera llegado con nosotros, yo seguiría con ese acelerado ritmo de trabajo. Muchas veces, tú eres quien se pone las barreras para no dar oportunidad a que las cosas grandiosas puedan llegar a tu vida. Esforzarte, dar ese primer paso, no es nada sencillo. Para mí también fue difícil superar esa idea de que no hay suficiente tiempo para ocuparte de ti. Pero una vez que vences esa barrera y te enfrentas realmente a tu potencial, se convierte en el combustible que te ayuda a no rendirte y a buscar siempre ir por más. Todo lo que te cuesta al final siempre vale la pena. Hoy confío mucho más en mí misma porque me dejo sentir, porque me dejo fluir. Entiendo que la buena alimentación y el ejercicio ya no es asunto de vanidad. Ser saludable y contar con un excelente estado físico no solamente me beneficia a mí, sino a toda mi familia. Sé que estos pasos que damos juntos tendrán consecuencias buenas que conforme pase el tiempo, habremos de reconocer, valorar, pero sobre todo, de agradecer. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.